Hoy traigo esta preciosidad de receta, flores de alcachofa, una maravilla que no os podéis perder. Añade zumo de limón a un bol con agua, quita el tallo de las alcachofas, las hojas exteriores, tornea y corta la punta. Impregna con limón toda la alcachofa y añade al bol con agua. En la olla con agua hirviendo añade zumo de limón y las alcachofas, cuece 12 minutos y saca a agua muy fría. Abre las hojas exteriores y dale forma de flor como ves en el vídeo. Cocina por ambos lados en una sartén con aceite de oliva y listo a disfrutar.